Ratificó por unanimidad el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca que Alejandro Ismael Murat Hinojosa es elegible como candidato a gobernador por el Estado de Oaxaca, debido a que este es nativo del Estado, informó Celestino Manuel Alonso Álvarez, coordinador general de la campaña. Ángel Alejo Torres, representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, indicó que esta resolución se da al comprobar que Alejandro Ismael Murat Hinojosa es nativo del Estado de Oaxaca, indicó que con esto se demuestra que las acusaciones de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca son mediáticas y sin fundamento. Alejandro Murat Hinojosa es elegible para ser candidato a gobernador del Estado, no lo decimos nosotros, hoy lo ratifica el Tribunal Estatal Electoral, simple y sencillamente lo importante aquí es que la ciudadanía conozca y sepa que nuestro candidato a gobernador está caminando, está trabajando y no está terminando el tiempo como la coalición de enfrente en estar presentando informaciones sin fundamentos y sin un sustento jurídico que lo habíamos manifestado desde un principio. Hoy nos lo confirma y nuestro candidato está trabajando y seguiremos nosotros informándole a los medios de este sentido de las resoluciones importantes que da el Tribunal Estatal Electoral. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.